Pesca que marcó un nuevo récord en el lago San Roque. Sí, fue en el lago San Roque. ¿Vos sos de pescar? ¿Te gusta pescar o no? Refríos nomás. Pero la verdad que no. Él contestó ahí nomás de manera espontánea. Que pesca refriónaba. Bueno, pescaron en el lago San Roque una carpa gigante, Andrés. 46 kilos. 62. 62 kilos. 62 kilos la pescó Marcelo. Marcó un nuevo récord. Es impresionante. Mirá el tamaño de esa carpa. Marcelo nos comunicó a través del Whatsappero y a través de la fanpage de Canal 10. El Instagram, arroba Canal 10 CBA. El Whatsappero, 351-564-4048. 62 kilos en el lago San Roque. La pescó a la carpa a la altura de la Plaza Federal. El kilómetro cero en nuestro país. En el lago San Roque. Superando. Impresionante la imagen. A las anteriores pescas. Impresionante. El tamaño de una niña. ¿Viste esa foto que veíamos hace un segundo nomás? La vamos a ver en instantes. Es donde está el pescado, la carpa de 62 kilos y una niña al lado. Y son del mismo. Esa imagen es impresionante. Mirá el tamaño de un niño o una niña al lado de esa carpa. Mirá. Está muy similar. El tamaño de un cuerpo humano. Ese pescado que fue extraído del lago San Roque y marcó un nuevo récord en nuestro espejo de agua dulce, aquí muy cerquita de Córdoba Capital. Bueno, así está la imagen, realmente impresionante, para aquellos que les gusta esa actividad, impresionante. Un asado se debe haber mandado con ese pescado. Eso estaba pensando, ¿cuánta cantidad de comida podés hacer? Un asado, chupín también, el chupín de pescado es muy rico. Sí. Eso me gusta cocinar, el chupín de pescado es muy rico. Tenés que hacer la invitación, Silvina, en algún momento. Bueno, si no, a mí sí, yo cocino rico pescado.